Saludos, saludos a todos, bienvenidos a mi canal. Les estoy aquí pues grabando un poquito y invitándolos a que conjunto con este video pues voy a poner unos videos de unos estilos del salón a ver si les gusta. Ustedes saben que hoy para navidades pues hay que ponernos bonitas, ¿no? Eso es lo más importante, que nos pongamos bonitas. Bueno, eso es lo que les digo yo a todas mis amistades, ¿verdad? Bueno, todos somos bellos. Todos, todos. Bueno, les hago una invitación que el día 5, el día 5 a las 3, o sea en enero, enero 5 ya del 2022 tenemos una entrevista de David, el vocero oficial, que él va a venir al salón, pues va a venir a hacerme una entrevista. Ahí van a saber pues muchas cosas de mí, ¿ok? Yo me imagino que él va a hacer muchas preguntas que yo tengo que contestar. Ahí está que lo vamos a hacer live. Yo no lo voy a pasar en mi canal, pero él lo va a hacer en su canal. Entonces los invito a que vean toda la entrevista de Aventura Daisy. Les mando un abrazo, un abrazo y un fuerte a cada uno. Un beso para todos, en todos los lugares que me ven. Ustedes saben que son muchos, me ven en Brasil, en todos lados. Les mando un beso y deseándoles que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y tenemos que orar mucho, ¿no? Para que esta pandemia se vaya y que el año 2022, pues venga mucho mejor que este. Y que este se vaya y se lleve todo, todo, todo lo malo. Y que venga todo lo bueno a nuestras vidas, a las vidas de todos nosotros. Y que ya nos sigan lamentablemente muriendo más personas. Que eso es muy triste, ¿verdad? Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal Aventura Daisy. Y no se olviden, tenemos una entrevista que me va a hacer David, el vocero oficial. Él va a venir personalmente aquí al salón. O sea que lo vamos a hacer el día 5, miércoles 5 de enero, enero 5. Aquí en el salón, pues a las 3 p.m. No se olviden, los invitamos. Bye, bye. Bye. Este proceso lo hicimos diferente. Este fue un retoque de color. Pero lo hicimos, no lo hicimos como lo debemos de hacer, que ponemos color en crecimiento. Esta vez lo hicimos que hicimos highlight en el crecimiento. O sea que hicimos unos mechones para que se vea como un balayés. Ustedes ven, lo hicimos de esta manera para hacer los mechones. Le puse un peroxido de 40 para que quede bien. Ella tiene una pigmentación clara, o sea que no tiene muy oscuro el color. Después de eso, pues nunca se deja el tiempo. Ustedes saben que esto hay que irlo checando, viéndolo y hasta que llegue la etapa que nosotros queremos. Cuando ya terminó el proceso, lo que hicimos fue lavarlo con suficiente agua. Y después de eso, hicimos un corte de long layers, o sea capas de mayor a menor. Ella no lo quería corto, lo hicimos de esta manera, de long layers. Después, después hicimos los highlights, así quedó de esta manera, con highlights en crecimiento. La verdad que le quedó muy bonito. Después pasamos el blower y este fue el final. Espero les guste. Déjenme un comentario y cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme, me lo pueden dejar. Déjenme los mensajes y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, y no se vayan a olvidar de la entrevista de David, el vocero oficial, que me va a hacer una entrevista especialmente para mí. Saludos. Bye.